Este ha sido un avance más de Telenoticias Megavision. Lo invitamos para que continúe con nuestra programación. Soy Karen Méndez. Feliz tarde. Presidente Plaza, la grandeza de San Benito presentó Avance Noticieros Megavision, la noticia a toda hora. Un tema futurístico está en años luz. Rapidito, rapidito me lo sacaron a los equipos mexicanos de la League Cup. Luego a un egocentrista que se operó mal la nariz, que quiero humillar a un país. Pero tú hay que llevarlo a la Costa Rica para hacerlo. Porque si no aquí se pierde. No, señor, si no hay un futbolista, no se lo llevan. Oye, Roberto. Usted está a miedo porque vamos a tener compasión de usted. Oye, para que la selección sea así. Esa rima es el señor. Toda la vida panamás jugadores han venido en el jefe. Perdón, no puedo compararme con El Salvador. El Salvador no juega del todo mal. Oye, perdimos con Martín Ica. Está violento el programa. Y aquí no somos tan violentos. Pero está bien el programa. Está entretenido. A continuación. Chismorreo. Por Canal 19. Tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Se ve masculina. No sean mentiras. Qué padre que tengas ese abdomen. Me das toda la envidia del mundo, María León. Y me gusta a mí verme masculina. Pero no. No se puede. A mí me gustaría tener el cuerpo de María León. Sí, pero aquí. 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 ¡Gracias!